Hola, bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento. Recuerden que ahora en San Gil tenemos un nuevo punto para pagar nuestras facturas. Claro, diagonal al Matachito del Paraguas. Visita nuestro nuevo centro de pagos y servicios de Claro en San Gil, donde podrás pagar tus facturas, hacer reposición de tu equipo, Adquirir tu plan pospago y tu equipo a cuotas Comprar tu kit prepago de contado y a cuotas Cambiarte a Claro conservando tu mismo número Adquirir televisión satelital Estamos ubicados en la carrera once doce cero cuatro Esquina, frente al Matachito del Paraguas Teléfono siete veintitrés ochenta y siete cero ocho Atendemos de domingo a domingo Datos móviles en línea, distribuidor autorizado Claro El prestador de soluciones móviles es Comcel S.A. María Alejandra Quintanilla con tan solo ocho años de edad Quiere demostrar todas sus capacidades en el tema del canto y el manejo de escenario Vamos a conocer un poco más de esta pequeña participante de Talento San Gilpla Está la historia Canta por hobby y para distraerse en su mundo de casitas y muñecas Pues a veces como que me desaburre cuando estoy aburrida Y aunque tiene como modelo a seguir la cantante Fanny Lut La música colombiana es de sus preferidas Una canción que se llama Campesina Santanderiana y otra que se llama El Barcino Al ser una niña inquieta por el arte, sus padres le brindan todo de sí Para que ella pueda desarrollar sus habilidades Bueno, la parte artística de ella pues tiene muchas facetas, ¿no? Ella toca un instrumento, el triple, también la apoyamos en eso Y en lo musical también canta, pues no es como la faceta de ella Pero sí canta, entonces quiero como que incentivarla por esos concursos Que ahí es donde como que se animan los niños para perder el miedo Hija de una ingeniera de sistemas y un comerciante María Alejandra con 8 años quiere escribir sus páginas artísticas con talento San Gil Plaza Hasta aquí todo en Cultura y Entretenimiento Gracias como siempre por acompañarnos y por estar conectados con Tele San Gil Muchas bendiciones para todos